Hola a todos, mi nombre es Fernando Granal Marcuyo y hoy os vengo a presentar mi juego en Scratch. Este que veis aquí en pantalla. Bueno, ahora os leo a la destrucción. Hasta luego tienen que esquivar al jugador de fútbol americano para que no le den. Cada salto es un punto. Cuanto más saltos haces, llegarás a diferentes minutos. Si no está amigo tocar a la pelota del tini, se sumará una vida. Cada nivel que aparece al jugador de fútbol, irás más rápido y será más difícil que ganes. Si llegas a cien saltos, ganas. Si llegas a cero vidas, pierdes. Bueno, básicamente el juego se basa en eso. Si le das a la pelota del tini, se suma una vida más, lo habéis visto. Y ahí, otra. Tiene suerte. Puedes avanzar. Las flechas también puedes avanzar. Tengo el espacio de 60. Como veis, es muy sencillo. Esperaos a que llegue a otro nivel para que vaya más rápido. Es cada 25. De 25 a otro nivel, a 50 a otro nivel y 100. Ya no hay nada. Como pone bien la descripción. Uff. Se va a llegar a 100. No tengo uno. ¿Vale? 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 Una pantalla. Una pantalla que dezana. Y bueno, esto ha sido todo y espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!